Los iPhones son dispositivos móviles que cuentan con un sinfín de herramientas y opciones para interactuar. Su diseño atractivo y su buen rendimiento ante cualquier software y hardware, desarrollado por grupos independientes, hacen que el iPhone sea una buena elección para distribuir cualquier creación. En este vídeo les queremos mostrar 5 de los mejores aparatos para el iPhone. Si eres de los que cuentan con los últimos modelos, no puedes dejar atrás ninguno de estos. Print es una herramienta la cual nos ayudará a reflejar físicamente todos los momentos que capturamos mediante nuestra cámara fotográfica. Posee una aplicación la cual nos permite modificar a nuestro gusto con diversas opciones la fotografía que vamos a imprimir. Las fotografías o vídeos que hagas quedarán guardadas en la nube de Print, por lo que si se extravía cualquier imagen o vídeo de tu teléfono, podrás entrar en la nube y encontrarlo. Esta herramienta funciona mediante la vibrante tecnología Think, la cual nos ofrece una impresión de fotografías duraderas, resistentes a las desgarraduras y manchas. El iPin es un láser extremadamente pequeño hecho para el iPhone, el cual podría ayudarte en esas reuniones en las que tienes que señalar diversas cosas de una manera profesional. Puedes controlarlo totalmente con la punta de tu dedo, mediante wifi o bluetooth. La aplicación fácil de usar de iPin te ayuda a dar la vuelta a páginas e incluso controlar el cursor del ratón durante tu presentación. Además de que gracias a la punta de tapón mundialmente patentada, el iPin puede estar en la toma de los auriculares el tiempo que desees, simplemente turnando a 90 grados para activar o desactivarlo. El Galileo es una aplicación impulsada la cual cuenta con una diversidad de usos. Cuenta con una montura motorizada que permite controlar la orientación de tu iPhone o de tu GoPro. Puede ser directamente programado para seguir las rutas de movimiento específicas o ser remotamente manejado por algún dispositivo desde cualquier parte del mundo. Puedes usar Galileo para interactuar mediante FaceTime, Skype, Google Hangouts o cualquier aplicación de videollamadas. También te permite tomar impresionantes imágenes panorámicas, ya que este captura automáticamente fotos en 360 grados solamente con un toque. El PopSlate es lo mejor de un reloj inteligente, un lector electrónico y una caja de batería todo en uno. Es similar a un reloj inteligente pero con una pantalla de 5 pulgadas. Puede usarse como un lector electrónico con la diferencia de que no se tiene que poseer un aparato extra y un factor que es fundamental para que este producto sea uno de los mejores aparatos para el iPhone es que tiene la función de una caja de batería, lo que significa que puedes cargar sin problemas tu dispositivo móvil. En la parte trasera de tu móvil estarán trabajando una amplia gama de aplicaciones para ti, como lo podrían ser un tablero customizado, noticias, una cartera electrónica, imágenes y esto entre muchas otras. PopID es una herramienta la cual permite que captures hermosas imágenes y vídeos en 3D usando tu iPhone como cámara. La vista a través de Popi es inmersiva, es tal cual como ver a través de otro mundo. Es una nueva forma de capturar y compartir tus propias experiencias y por todo esto es muy divertido. La función de Popi es simplemente la siguiente, colocar tu iPhone dentro de la herramienta y listo, puedes empezar a capturar vídeos e imágenes inmediatamente a través de una perspectiva en tercera dimensión. Popi utiliza dos espejos para capturar dos imágenes estereográficas usando solamente la cámara de tu iPhone. Cuando miras en el visor, los lentes de Popi combinan las dos imágenes en una vista tridimensional única. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T.